Con la vuelta a la rutina, corremos el riesgo de hacernos invisibles, si es que no lo éramos ya. Advertencia. Ocurre un suceso, el suceso de los invisibles. Caminamos junto a invisibles, comemos con invisibles, incluso hay invisibles que hacen tu cama, que limpian tu casa. Pero en la invisibilidad hay un grado indivisible que no es visible ni por las gafas de graduar la visión de tu óptica de confianza. En esta ciudad de invisibles no hay tiempo para el sol. Invisibles somos todos, lo eres tú, 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 tú y tú, y lo soy yo. La marcha, marcial, martillea, los oídos odiados al son como una huella que parpadea pero que al mirar no se encontró. Me vuelvo invisible en el remolino, donde nadie me advierte, donde no emito sonidos. A mis lados gentes que afirman en corriente ser palpables y abrazables pero saben que mienten, sin duda conscientes de que no hay modo en la ciudad de escapar de la invisibilidad. Por no mirar a los olvidados que de invisibilidad luchan atados las que habitan la calle, los que en el mar se han ahogado. Perdidos en remolinos luchando con el destino de la realidad que les fue impuesta por los que perdieron el camino. A través de la pantalla el amigo que te engaña, el mundo que te mata la mente y así te atan. Y no te tocas con nadie y a nadie llegan tus manos y por no saber no sabes ni quiénes son tus hermanos ni tus hermanas. No se te olvide ni tus hermanes que aquí siguen. En esta ciudad de invisibles no hay tiempo para el sol. Quien busca excusas posibles se gira y habla con Dios. Pero aquí, en la tierra firme, aunque sea invisible la voz, presente está la fuerza, presente está la fuerza de quien ya despertó. Gracias.